... Disparadesión de los quiosqueros en la zona de la terminal de ómnibus en la ciudad de La Plata frente a la medida que comienza hoy y se extiende hasta el día viernes cuando los quiosqueros no puedan cargar la sube exigiendo cobrar por este servicio. Nosotros seguimos a los clientes, a la gente que viene todos los días, le seguimos cargando sin ningún impedimento. ¿Se cobra por el servicio? Un peso. Es absolutamente necesario, sino el servicio te da pérdida. Y sostenible. Y sostenible. Bueno, ¿y cómo respondió la gente? Hasta ahora la gente sabiendo esto cargó lunes, martes y hoy no anda nadie. O sea, hoy o ya cargó o no hay nadie en la calle, no sé. ¿No hubo más afluencia de público teniendo en cuenta el paro? No, no, no. El lunes sí, el lunes y martes se cargó mucho. La gente es feliz. CC por Antarctica Films Argentina